Antes dijo el señor Ortega que apoyar al gobierno no es malo. Nosotros decimos, bueno, depende, ¿verdad? En este caso lo apoyamos, ¿no? Y se lo decimos claramente, nuestro grupo parlamentario apoyará toda iniciativa que suponga revertir las nefastas consecuencias para Canarias que tiene el actual sistema de financiación autonómica. Eso está, ya se lo digo, que muy claro por nuestra parte. Miren, desde este año hasta 2025, Canarias debe devolver un total de 3.620 millones de euros procedentes de los 2.565 millones que recibió por el FLA, o sea, intereses, como si el Estado funcionara como un banco, ¿verdad? Por lo que los 219 millones de euros que deberían integrar en el 2016 pueden compensar lo que dejemos de ingresar por el sistema de financiación autonómica que padecemos. Bueno, compensar el maltrato del PP a Canarias, y no me refiero a las palabras de Montoro respecto a Soria, me refiero a un maltrato que nos hace en materia de financiación, señor del PP. Y mire, le voy a decir algo, señora consejera. ¿Sabe usted cuándo podrá exigir un sistema de financiación justo para Canarias? Cuando haya un gobierno sensible con esta tierra, no lo ha habido con el PP, eso lo tenemos todos claro, yo creo, lo que estamos aquí. Cuando haya un gobierno del Estado formado por fuerzas políticas que piensen en la garantía de los servicios públicos. Señores socialistas, no me refiero a Bel Rivera, para que vayan meditando. Cuando haya un gobierno, señor del Partido Socialista, que quiera cambiar el sistema de financiación autonómica y no seguir ahondando en las medidas de austeridad y de precarización de los trabajadores. ¿Sabe cuándo podrá, señora consejera, cuando haya un gobierno que modifique la política fiscal para darle más a quien menos tiene, para cobrar más a quien más tiene? Cuando haya un gobierno que reconozca los hechos diferenciales entre las comunidades autónomas, los costes de la lejanía e insularidad, como bien nombró el señor Pitti. Entonces podremos reclamar una mejor financiación. Ahora, como mucho, nos podremos sacar una foto para animarles al Partido Popular la campaña, una foto como la que sacaron ustedes con el ITE. Pero no vamos a poder, con esa foto, mejorar la financiación autonómica. Le exigirá con éxito la condonación, señora consejera, cuando cita un gobierno dispuesto a escucharla. Pero no queda mucho, como dijo usted, está a la vuelta de la esquina. Nuestra formación aboga por una configuración de mecanismos que sí permitan salir de la espiral de la deuda, que no supongan un ajuste que afecte a los servicios públicos y que solucionen los problemas reales de la infrafinanciación que tienen muchas comunidades autónomas, pasando por flexibilizar los objetivos del déficit, priorizar el gasto social al pago de la deuda, porque cumplir, como ha cumplido Canarias, ha significado recortar en servicios públicos. Y reclamar la media de inversión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el cumplimiento de parte del Gobierno del Estado de los apestos económicos establecidos en el REF. Cumplan el REF, señores del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias.